Pues estamos de regreso y Adolfo Ponce de la Garza en la línea telefónica que se le complicó llegar hasta acá en persona, pero siempre es un gusto platicar contigo, Fito, como sea, de una u otra manera. A ver, Fernando, muy buenas tardes a ti, a los que atienden el programa, si es complicado el tráfico, complicado las... Y eso que no es buen fin. Y todavía... Bueno, y complicado el tráfico político también. El tráfico político también, muy... Congestionamientos en todas partes. Ayer en la sesión de Cabildo de León. Oye, algo inédito. O sea, la realidad es que no habíamos visto, lógicamente, nunca, que un cuerpo edilicio fuera a confrontarse, prácticamente en su totalidad, incluyendo al presidente municipal pasado, que se fueran a confrontar al nuevo cuerpo edilicio por una acusación que estaban manejando. Pero lo anecdótico no fue nada más que se presentaran y ahí estuvieran y se hicieran acusaciones de un lado y del otro. Oye, bueno, pues eso también fue posible porque por la transición, digo, no verías a un panista peleándose con otro panista, aunque se peleaban por debajo de la mesa y se daban patadas por debajo de la mesa. Exactamente. Pero ahora se subieron al ring, digamos. Se suben al ring y aquí una de las situaciones es cómo exponen el anterior, o sea, me refiero al equipo de Bárbara Botello, Chachis Martínez, Eugenio, Alejandro Konhauser y todo el equipo edilicio que estaban ahí presentes, usando a Chávez Ramírez, que es el actual regidor, y a Sergio Contreras, y desnudan las carencias tan raquíticas que tiene la actual administración en lo que es gobernar, en conocimiento y en la forma en la como se integran la acusación que están haciendo. Fue pavoroso, pena ajena, escuchar prácticamente cuando le preguntaron al secretario del ayuntamiento, sí o no usted leyó, señor, sí o no, o sea, como si fuera un tribunal, una acusación ante el... A ver, pero ¿no te parece que también es sano de pronto que veamos confrontaciones? En este país estamos muy acostumbrados a la grilla, a no dar la cara, este... Es sano, claro que es bueno, o sea, me refiero es bueno, pero lo que es insano es que un cuerpo de gobierno, como es el ayuntamiento actual, no esté preparado, no hayan leído siquiera y tengan tal carencia de conocimientos técnicos de la materia y de conocimientos básicos de derecho, como para poder estar gobernando una ciudad como León. Eso es lo que lleva la nota, no el hecho de que sea la confrontación como tal, eso es muy sano para el... Bueno, por lo que me dices, pues Bárbara va a ganar el juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa para anular la suspensión esta provisional que le están dando. Eso no me queda duda, pero el problema es que se meten, bueno, desde esa carencia y a las acusaciones se están rayando en la ilegalidad penal, inclusive, para poder ser acusados penalmente los miembros del actual ayuntamiento por lo que hicieron ayer. Tan es así que hay una confrontación que después se da entre José Luis Manrique y Verónica Barrios y a Eugenio cuando le dicen, nos vamos a ver entonces en tribunales, pero tú vas a ser el acusado, no yo. Bueno, Bárbara Botello logró un auténtico milagro, que Carlos Medina Plasencia por primera vez se alineara con el alcalde Héctor López Santillana y no lo hiciera enojar. Y no lo hiciera enojar, pero lo defiende, aunque él inteligentemente... Fíjate que, a ver si comenta, termina tu comentario y te comento algo. Sí, este, inteligentemente cae en la intervención de Carlos, tan es así quien es el que tiene mayor oficio político. Es el que le saca kilometraje al tema, ¿no estás de acuerdo? Exacto, y él se zafa, él voltea y dice, bueno señores, si se requieren más tiempo para analizar este tema, si se requieren mayor profundidad, pues no lo votemos, o sea, vamos a darlo. Y el secretario del ayuntamiento le dice, no señores, ya está plenamente analizado, ya está sustentado, ya está... Ah, ¿seguro? Sí, usted dice que sí. O sea, él se zafa en una acusación legal ahora, él le va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy. O sea, yo le pedí más tiempo y el secretario del ayuntamiento, y luego viene Chavita y viene Sergio pidiéndole al secretario del ayuntamiento que nombre quién fue el responsable. O sea, denos los nombres de los responsables de los análisis. O sea, no fue... Es que lo hizo la dirección jurídica, ¿no? ¿Quién? Señor, digan nombres. ¿Y usted lo leyó? No, yo no lo leí. ¿Usted lo firmó? No, no lo firmé. En las acusaciones ni siquiera dan los nombres. O sea, dan... Tienen tantas omisiones que es pavoroso. O sea, la verdad, yo creo que no se esperaban que desaparecieran ellos y menos esperaban la confrontación. Cometen otra falta grave cuando Eugenio Martínez pide el uso de la palabra si es un acusado y pide, pues cuando menos que le escuchen su parte y se la niegan. Bueno, vamos a ver qué pasa. Se me hizo un poco un asunto mediático. Hay que echarle la caballería a Bárbara Botella pensando que eso da popularidad. Creo que sería más contundente que de verdad se expusiera las irregularidades que debe haber muchas. Digo, fue una administración desordenada, no por nada. El ex tesorero Roberto Pesquera anda prófugo con orden de aprehensión. Como el propio Medina se encargó de recargarlo ayer diciendo que anda en Texas. Pero como que no le encuentran la cuadratura del círculo, ¿no? No, 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 no le están encontrando la cuadratura. No estamos exonerando a Bárbara Botella para nada, ni sus cosas. Trae otras acusaciones. Esa acusación que le dan entrada al desafuero solicitado quiere decir que procede. O sea, hay un tema legal sustentado. A ver, Fito, vamos al tema fuerte del día, ándale. Vámonos. Convocatoria del PRI nacional, ruta crítica, apertura, que se registren los interesados. Un largo paréntesis hasta febrero para elegir pre-campañas. ¿Qué te imaginas? ¿Es algo diferente a lo que hemos visto en el pasado? A la batalla Madrazo-Montiel, a las pasarelas de la madridistas. ¿Qué va a pasar en el PRI con esta edición de ayer? ¿Cómo mueve esto el escenario de los otros partidos políticos a nivel nacional? Yo, ¿cómo lo veo? Las pre-campañas ya sabemos que inician el día 14 de diciembre. Lo único que se están haciendo es que se están ajustando los tiempos a las fechas que ya determinó el Instituto Nacional Electoral. ¿Ya revisaste la convocatoria con lupa, la letra chiquita y todo? Ya se revisó la convocatoria y todo. ¿Qué fechas traemos interesantes? Una, el día 30 de noviembre, a más tardar, hay que presentar la carta de todos aquellos que estén interesados en participar. Ahí es donde vamos a saber. El día 3 de diciembre es el registro de los precandidatos. Ahí ya va a llegar... Estamos hablando de semana y media. Estamos hablando de la próxima... Estamos hablando de las próximas semanas. No, no, dentro de dos semanas. No, el día 30 de noviembre es dentro de ocho días. 24, 30 de noviembre es el jueves. Es el jueves. Dices 3 de diciembre. No, pero el 30 de noviembre es el decir, señores, aquí hay intenciones, yo me interesa. Más tardar tengo que presentar mi carta. Para el día 3 de diciembre me voy a registrar. Ok. Ese día. Ese día, 3 de diciembre, digo, para el día 30, no se van a... No van a presentar carta a todos. O sea, no pueden presentar carta a todos. No crees que ahí se aparezca Nuño, Narro... No, 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 porque... Osorio... Que no necesita. Ni, etcétera. Te darían días de más. Para el día 3, o sea, estás ganando, el presidente estaría ganando, dándoles juego a 3 o a 4 para ganar 4 o 5 días de más. Porque el día 3, el día del registro del precandidato, ese es el día en el que vamos a ver a los sectores volcados, a todos los grandes vacas sagradas y todo, apoyando al precandidato en su registro. Esa es una fiesta institucionalizada. O sea, si destape al viejo estilo, tan anticlimático, tan pobre, ¿no necesita el PRI de mostrar otra cosa, dar otra cara? No, yo veo que quizá para el fin de semana podamos tener destape. Así, pues como colosio, ¿sí? No hay un colosio en este momento en el PRI. No, no hay un colosio, pero bueno, tenemos ahí. Ahí lo que me llama la atención es el destape preanticipado de Videgaray. A ver, yo creo, yo te digo lo que yo pienso y luego vemos quién gana la apuesta que no hemos hecho. Se registran dos o tres fuertes, se mantiene la expectativa, el PRI hace una pre-campaña. Peña, que el francisco es el gran elector, ve cómo van creciendo, cómo se definen, quién le da más rendimiento, cómo impacta esto en las encuestas. Hacen un gran show, pero real, no ficticio, no, no, no. Y en febrero deciden. Finalmente lo decidiría el presidente con una asamblea alineada, pero va a mantener el suspenso todo el invierno. No, todo el, todo, hasta... Haciendo crecer la marca de su partido, lavándole la cara de su propia afectación que le provoca con su baja popularidad. Y pegándole a López Obrador, porque López Obrador está topado, ya no crece más. Ese, bueno, ese escenario es único, nunca ha sucedido. O sea, nunca hemos visto pasarelas de más, más que del, de quien va a ser, más el candidato para fortalecer. Bueno, a ver, de la Madrid se hizo aquella pasarela donde participó hasta Ramón Aguirre, ¿te acuerdas? Bueno, bueno, pero es que tiene que haber... Metieron a seis, hasta se generó la confusión de si era del Mazo o Salinas, tapó muy bien su dedazo, confundió incluso a algunos. Eso, eso ya pasó, eso ya lo estuvimos viendo, eso ya lo vimos todo. ¿Con Videgaray? Las pasarelas y ya los llevaban a Mazatlán y los traían a Cancún y los llevaban a Guanajuato y los traían al Estado de México. Esos, ya midimos los aplausos en cada uno de ellos. A mí lo que me llama la atención es por qué Luis Videgaray, y sabe muy bien que el único que destapa en este país es el presidente, por qué hizo el anuncio ayer y por qué dijo lo que dijo ayer en relación a José Antonio Mila. Pues porque se puso de acuerdo con Peña para hacerlo. ¿O por ingenuidad? No, no. No, pero, a ver, pero es que Peña ya lo, ya hoy... Pero es un juego, a ver, tú sal y di, yo salgo y te desmiento y ya los traemos ocupados a todos, ¿no? Y ya los traemos ocupados a todos. Sí, hombre, digo, es el PRI. Y hoy lo desmiente el presidente diciendo, esto no se gana así, esto no es así. Y, señores, el que tiene el control soy yo. Pero entonces, ¿por qué lo dice Videgaray? ¿O será que ya le avisaron y ya saben que no va a ser MIP y se va al Banco de México? Porque también tenemos la fecha del Banco de México. Sí. Se va a cárcel. Entonces, el próximo viernes que estamos comentando aquí, tendremos ya algo más claro este panorama, según tú. Según yo, seguirá la incertidumbre. Quizás lo único que sepamos es que no es MIP porque se fue al Banco de México. O que sigue jugando si se va a un subsecretario. Lo vemos el próximo viernes y esto es lo bonito del juego del tapado que hace 12 años. Del juego priista del tapado. Sí, no, no, me queda claro. Eso es único y exclusivamente. El frente está inventando su propio juego que todavía no queda claro por dónde va. Y en Morena no hay juego. Hay un dueño de la pelota que cuando se enoja de agarra la pelota se la lleva. En el frente tampoco hay juego. Digo, ya sabemos que es Ricardo Anaya. No, yo creo que eso todavía le falta. Yo ahí veo que no hay forma de que se la quiten a Ricardo. Pero bueno, eso ya lo estamos viendo pronto. Muy bien. Pito, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.